A las inversiones de más de 100 mil millones de pesos en los últimos cuatro años, a las nuevas bibliotecas de los municipios de Florida, Buenaventura, Guacarí y Víjes, entre otros municipios, y a la construcción de cinco nuevas casas de la cultura en el valle, se suban ahora los anuncios de más inversiones. En Buga vamos a hacer una mega biblioteca, que la entregamos ahora en agosto, hace parte de un complejo educativo de un gran colegio que construyó el Ministerio de Educación y de un polideportivo que construyó Ecol Deportes. Las buenas noticias también llegarán antes de finalizar el año a otros municipios. En Buenaventura vamos a recuperar la plaza de mercado, en total va a ser una inversión de 12 mil millones. Proyectos y programas como la Biblioteca Temática del Deporte, el Centro Cultural de la Comuna 21 y el Centro Tecnológico y Cultural de la Comuna 18, también avanzan con recursos garantizados.